Esa de frente es una de las que yo compré, la que está atrás, esa ya es otra, esa suiza es otra, esa suiza es una, esa suiza es una, esa que está arrancándose ahí es otra, y aquella aprieta es otra, y aquella es la de Beto, esas dos que están ahí, esas dos que se ven ahí atrás, son las dos de las espinas y esta, y aquella suiza que está allá a la de Beto, esa es. Vea amigo, vea, vea la novedad que yo traje allá, que salió la cosa, anda échamola para acá ahora, anda, aquella está bebiendo ya, anda, anda. Cuando ella beba, tú me la vas a echar para acá, vea la de Beto allá, vea la de Beto bebiendo, anda llegó. Tú la coge allá para que venga para acá, cuando ella, cuando ella beba, cuando ella beba, esta vaca no va a ir comiendo ninguna vaca, cogele por allá atrás, vete por allá, déjala que beba primero, anda coge allá para que me la echar para acá. Pasado es bueno. No te enloade, no te enloade. Dejala ahí, déjala ahí, déjala ahí, déjala ahí. Ven, ven, ven. Mi querido, mi querido. Dejala ahí, déjala ahí, déjala ahí. Hola. Venga a bailar tu abro, amiguito, venga a bailar tu abro. No te enloade, no te enloade. No te enloade, no te enloade, no te enloade, no te enloade. No te enloade, no te enloade. Esa es la novia que yo esperaba. Mejor que toda esa. Esa es para la novia que tiene. Esa es para tomarla. Y novia grande, bueno, amigo, todos los animales son grandes.